Comenzó su carrera como modelo en 2018. Su belleza ha traído a varias marcas en México y Estados Unidos. Se ha asociado con algunas marcas de ropa famosas, como Cosas Bonitas. China Pocket ha traído a más de 177.000 seguidores en su cuenta personal de Instagram. Nombre real, China Pocket. Cumpleaños, 4 de diciembre de 1998. Edad, 22 años. Lugar de nacimiento, Ciudad de México, México. Signo de nacimiento, Sagitario. Profesión, modelo de moda y creadora de contenido de belleza. Nacionalidad, mexicana. Altura, 5 pies y 5 pulgadas. Peso, 62 kilogramos. Tamaño de la cadera, 46 pulgadas. Tipo de cuerpo, curvilíneo. Talla de zapato, 7. Color de cabello, castaño oscuro. Color de ojos, marrón oscuro. Actualmente está soltera.